En realidad es un programa que se llama Escena Santa Fecina, que es del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia, donde nosotros concursamos y elegimos cuatro localidades para cubrir. Y bueno, en primera instancia pensamos en San Carlos Centro, entramos en contacto con Omar Ilger, con la biblioteca, el grupo Otacurú, etc. Y acá estamos. Para la gente que no pudo ver la obra, un poquito de qué se trata, cómo es la puesta en escena. Nosotros pudimos hacer unas imágenes, digamos, que se van a emitir, pero para la gente que por ahí no estuvo presente. Bueno, es una obra que tiene muchas capas en cuanto a temas en los que trata. Como primera instancia, parte de la anécdota del cura Gutiérrez, ¿verdad? Y Camila Ladislao. Y bueno, es como va atravesando temas como del poder y... Sí, de alguna manera es una recreación que hace Ricardo Monti de la temática que trata la película Camila, como decía recién Solange, donde ahí en la película Camila se recrea ese romance verídico, histórico, que hubo entre una muchachita de la sociedad porteña y un cura, ¿no? Que, bueno, ellos huyen y en la historia lo que sucede es que Rosas los atrapa y los hace fusilar. Bueno, entonces, de alguna manera Ricardo Monti pone la lupa sobre, digamos, ese militar, un militar en este caso, ¿no es cierto?, Beltrame, no es Rosas exactamente, pero hay una referencia o reminiscencia. ¿Qué sucede en el interior de ese hombre para que, no siendo un pacato, no siendo un hombre apegado a las rutinas, sino más bien un hombre abierto, como lo ve Monti a Rosas, finalmente tome esa decisión tan brutal, ¿no? Bueno, y de eso va un poco la obra, ¿no? Ese recorrido va por allí. Veíamos que, bueno, nosotros leíamos antes de la obra que era para mayores de 16 años porque había torsos desnudos y a veces nos parece, digamos, todavía es algo que nos llama la atención, pero, digamos, la obra proponía esto y también fue bien aceptado, ¿no? Sí, sí, la verdad es que todo el mundo lo acepta muy bien y han venido algún que otro menor con acompañamiento de adultos y también, muy bien, nosotros por ahí queríamos cuidar un poco no solo al espectador, sino también a nuestros actores para tener un clima de serio de trabajo. Bueno, con eso se jugó con luces y sombras, ¿no? El tema de los torsos desnudos y demás, pero, digamos, no era una desnudez, digamos, que... Es muy austera el cuerpo de la actriz, ¿no es cierto? Esto es muy austero, muy recatado, digamos. Bueno, esta fue una opción de la apuesta. En realidad no se pide estrictamente desde la dramaturgia, pero fue muy bien recibido por Ricardo Monti, que nos agradeció mucho el enfoque y el tratamiento de estos siameses. Cristian Bufa y Flavia Alroso son quienes los representan para nosotros de manera realmente nos parece estupenda. ¿Cómo siguen ahora? ¿Cuál es el próximo lugar donde se van a presentar? Bueno, mañana tenemos en Unvolt a las 20, ¿verdad? Así que, bueno, los esperamos y nos acompañan. Y próximamente estaremos yendo también a Galvez y San Justo. Y San Justo que estamos terminando de afinar la fecha. O sea que por la zona van a estar, si alguien se la perdió y la quiere ver. Exacto, exacto. Nos esperamos.